Este fin de semana en el cine hay algo para todos los gustos. Si en una noche cada año pudieras cometer cualquier crimen sin hacer frente a las consecuencias, ¿qué harías? 12 horas de anarquía en la película The Purge. En un país asolado por delincuencia, el gobierno ha aprobado una noche cada año donde por 12 horas toda actividad criminal, incluyendo asesinato, se convierte legal. La policía no puede actuar, los hospitales están desolados y las personas actúan sin pensar en las consecuencias. Durante esta noche, la familia de James Sandin, interpretado por Ethan Hawke, pasa lo que parece una verdadera pesadilla, que no saben si van a sobrevivir. No pueden entrar aquí, ¿no? No pueden entrar a nuestro hogar. Vince Vaughn y Owen Wilson regresan a la pantalla grande en la comedia The Internship. Cuando los dos hombres vendedores de relojes son despedidos de sus trabajos, deciden empezar de nuevo y buscar trabajo en prácticas como becarios. La locura comienza cuando estos dos hombres cuarentones se ven compitiendo con jóvenes para conseguir un puesto. Y ahora disponible en Blu-ray y DVD. Identity Thief. Una mujer con crédito limitado vive a lo grande gracias a otros. Esta comedia los lleva tras la aventura de Sandy tratando de buscar a la mujer que le robó la identidad. Mi nombre es Sandy Bigelow Patterson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!